Va a ganar el equipo que toque más campanas en dos minutos y medio Para eso, de a un participante a la vez deben cruzar los obstáculos de la pileta Y tocar la campana que además de sumar un punto habilita a jugar al próximo competidor Todo eso claro, sin tocar el agua Muy bien, perfecto Y acá está Micaela que quiere hablarle ¿Qué te pone esta canción? ¿Sabes? Te interesa ¿Por qué no te interesa? ¿Sabes qué es lo bueno que tenés? Sos como una película, tenés banda de sonido, ¿o no? Está bueno eso Ah, hoy peguen a Micaela No, está bueno, es bueno, te ponen música para que te diviertas Sí, bueno, vale, gracias, no tiene una fiesta Quiero decirle otra cosa, jefe Dígame A ver, ¿cómo se lo explico? Despacito Como pueda, con tranquilidad Sí, para no ser un hiriente Le comento, nosotros estamos jugando en dos equipos, ¿vio? El rojo y el verde sería Queremos la igualdad ¿Hasta ahí va bien o le explico igualdad? Ah, qué va, vamos al punto Que tenemos que jugar Perfecto Dígame Claro, bueno, me encanta, me encanta Como es tan sabio Le quiero pedir, por favor, que arrancamos Ya este es el tercer juego que arrancamos nosotros primero Y me gustaría que el rojo comience alguna vez el juego No nosotros todo el tiempo Lo arrancamos nosotros de afuera, arrancamos nosotros de afuera Este también, una igualdad Es lo, digamos, distinto, por ejemplo, a las modelos Que quieren empezar la pasarela, ¿viste? El desfile Ellos quieren, digamos, por ejemplo, que arranque otro Está bien, eso es solidaridad, Esperanza Quieren cerrar Sí Como alguna modelo ¿Qué opina, jefe? Yo le tomo a Micaela el comentario Intento, como siempre, ser justo Y lo soy Sí Entiendo que los últimos dos juegos Y este Empezó el equipo verde Pero luego va a ser para el equipo rojo Así que no se preocupen Pero todos los físicos los arrancamos nosotros Después son de preguntas No hace falta porque arrancamos los dos a la vez Todos los juegos físicos los están arrancamos nosotros Vamos a hacer lo siguiente El día de mañana va a arrancar el equipo rojo los juegos físicos Ok, si le tomo la palabra Mañana ya veo que no hay ningún juego físico O que empiecen desde el lunes Ah, no, lunes no está Bueno, bueno, después Hasta el día reclama el jefe Sí Que a la contenta Todos contentos Está bien, perfecto Y vamos a jugar, entonces Bueno, están listos los chicos ¿Quién comienza? El rojo, el verde, entonces, jefe El verde Comienza el equipo verde Dos minutos y medio Treinta puntos en juego Claro, son dos Sí, 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 está bien Estamos listos, entonces, los chicos del verde ¿Qué hay acá, Conguito? Vamos, Congo, todavía Vamos Señores, esto es... ¡Combate! Tienen dos minutos y medio, Tito Esperanza Y Congo ¿Pasó rápido? Congo, te digo una cosa Si lo ve Tarzán, le pide una selfie Porque es una cosa impresionante lo que hace ¿No? Mirá Acá se mueró un poquito Pero no, ahí está Pasa el cilindro, ahí está Sí, toca la campana ¿Y quién salió? Habilita al otro Damián El facha de Damián Mirá quién sale Latin lover Sale el Rodrigo Guirao Díaz del Verde Fíjense cómo está El chico que hace suspirar a las mujeres Ahí está Damián Mirá cómo Mirá lo que hace Habilita ¿Y quién viene ahí? El gerente ¿Qué se le puede decir? Lo entrenó bastante este juego el gerente en la semana ¿Qué se le puede decir al gerente? Lo viene haciendo Juega en el verde A ver Y es gerente Sí, y es gerente Y bueno ¿Va a Mar del Plata el gerente? No sé Está por verse Mirá, mirá Juan y como lo vienen a ayudar los amigos Sí Mirá, mirá Ahí está Ahí está Piso el rodillo ¿Ahí pasó? Sabés que pisó el rodillo raro Es como pintor nuevo ¿Viste? A ver Ahí viene Mica Biciconte A ver Ahí está, mirá Estar sana Van bien ¿Cuánto tiempo va? Que fue un minuto 13 ¿No? Se queda un minuto 10 segundos al equipo verde Tres campanazos hasta el monstruo ¿Sabés que es difícil? El columpio Mirá la palabra del directito La maca gigante El giganto columpio Muy bien Sí Mirá, mirá Ahí está Congo viene prendido fuego Ahí está Un minuto al equipo verde Muy rápido Ahí está Para mí Congo en la casa tiene liana A mí no me jode ¿O no? Va al tipo de la cama Al living Le quedó Uy mirá Bueno Resolvió bien Pero fíjate Él resolvió bien Pero fíjate en qué problema lo mete a Damián Porque fíjate cómo quedó el giganto columpio Sí Se mueve para todos lados Registralo Giganto columpio es genial Damián ya está en el giganto columpio Pisa el rodillo 30 segundos Toca la campana 30 segundos Y ahí viene el gerente El gerente que toma aire Respira Respira y sigue respirando Infla los cachetes Como Kiko cuando se 10 segundos Ahí está a punto de pisar el giganto columpio Veremos qué es lo que sucede señores Ahí está Va a paralizar la vecindad 10 segundos Pisa el rodillo Pisa el rodillo Ahí está Lo hizo el gerente Y se manda Venga Biciconte Llegará Viene el gerente Me sorprendió Yo siempre le tuve fe Esperanza Y yo a veces no Porque viste Me pucherea Se pone mal Y se pone mal En la semana Contame esas cosas Yo no estoy acá en la semana Y se pone un poquito mal Dice no puedo Le agarra miedo Pero en la semana Los compañeros Lo apoyaron Yo tengo que venir en la semana Yo tengo que venir en la semana Te vas a volver loco ¿En serio? Tengo que venir en la semana A ver qué es lo que hacen Bien Tito Esperanza Héctor Te voy a decir Te voy a decir Héctor Escuchame una cosa Héctor ¿Qué comienza ahí Del rojo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, está bien ¿Cómo le va? Una pregunta rápida Dígame Cuando pase el rodillo ¿Lo puedo frenar Tocando campana? Haga lo que quiera Mientras no toque el agua Perfecto, gracias Bueno Chao Rich Nos vemos Nos vemos en Dini Espectacular Bien Estamos listos entonces ¿Quién comienza? ¿Richard? ¿Quién está ahí para comenzar? Richard va Primero no ¿Quién está? ¿Quién es Coco? ¿Coquito? Está Coquito Siete campanas logró El equipo verde Bien Yo no me explico Cómo metió La cantidad de pelo de Coco Adentro del casco Eso es increíble Es como el auto de los payasos Viste que salen payasos Al payaso No sabes cómo se meten Estamos listos Sí Esto Es Combate ¿Qué voz de hombre te salió? ¿Sí? ¿Te conoces? Tienen dos minutos y medio Ahí va Coco Mirá Coquito Ahí se le alrededor Coquito Que le fue muy bien En el eliminador Pero arrancó raro Coco Arrancó raro Coco Arrancó raro Ahí viene Richard El equipo verde se queja Sí Porque quedó enganchada En la liana El equipo verde se queja La primera liana ¿Y Richard qué? ¿Se le complicó? No, pero Ahí resuelve Resuelve Va resolviendo Pero no fue prolijo Es un tipo prolijo Richard Y bueno Lo que pasa Lo que pasa Bueno Acá es un lío Escuchame una cosa Le voy a contar a la gente En sus casas La gente del verde Está desesperada ¿Por qué? La gente del verde Está manifestando Y yo le digo una cosa jefe Una vez que pasen Cada uno de los jugadores Del rojo Que se pasen A los dos minutos y medio Van a venir todos A querer charlar con usted Jefe Van a querer a pájaro De mal abuelo Van a querer tener Van a querer tener Un meet and greet Con ustedes jefe Ahí está May Ahí va May Ahí está May Mirá May La gente del rojo La quiere a May Sí Tiene mucho público La banca la gente Hoy está seria Está seria Debe ser que está Ahí Depacito El giganto columpio Es difícil Tico Uy Se cayó A ver Tocó la campana ¿Qué pasó jefe? Jefe va a haber muchos reclamos Cuántas cosas que hablar Jefe Ay jefe Hay que revisar el tutorial Porque han pasado tantas cosas Va a pasar de todo ¿Sabes que Coco está bien ahora? Está arriba del giganto columpio Sí Y pasó Y pasó y toca Y viene Richard Richard que es un tipo muy prolijo Pero se ve a esa hora Se le está complicando Se le está complicando Porque queda el columpio El giganto columpio Pendulando el giganto columpio Perdón Y se queda moviendo hacia cualquier lado En forma perpendicular y horizontal ¿Cuánto tiempo queda jefe? 30 segundos 30 segundos Mirá donde va Douglas Va a tocar la cabeza con una luz Es tremendo Ahí va Quedó muy arriba Y vos podés creerlo Mirálo El giganto columpio Qué difícil Quedan 15 segundos Douglas llegás en 15 Douglas llegás en 10 segundos Douglas Douglas te hago una pregunta Llegás en 7 segundos Toca campana Douglas Y sale Y sale May pero ya no llega Sale May pero no llega Tiempo y juego para el equipo verde Bien Bien Sabés que iban a venir todos Jefe yo le voy a contar Iban a venir todos al humo Sí Y después no Porque dijo juego para el verde ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? No te vi hoy ¿Estás bien? Bien, muy bien Un amigo Jefe le quiero preguntar algo a jefe ¿Cómo no? ¿Cuántas campanas hizo el rojo jefe? Seis ¿La de May fue válida? No No fue válida O sea que vamos 6 a 7 Correcto Ahí jefe viene Entro corriendo el rojo Para quejarse Atención jefe Cambió el color de queja Atención jefe Sí Jefe ¿Cómo le va? Le quiero hacer una consulta Usted me dijo claramente Antes de empezar Que podíamos hacer lo que queramos Sin tocar el agua May claramente no tocó el agua Y el rodillo lo pasó por adelante La regla era no tocar el agua Claramente No tocó el agua Pero usted sabe que tiene que ir directamente Sin tocar la colchoneta Pasar por encima del rodillo No puede hacer Lo pasó por arriba Usted me lo dijo jefe Señor Por favor Por favor Pero jefe Usted me lo dijo tranquilo Me lo dijo Si no lo hubiese vuelto a hacer Y también le dijo el jefe A Richard Que no se podía tocar la campana Y antes el rodillo Lo pasó por arriba Ahora Hicieron todo mal Hicieron la diana mal Hicieron esto mal May lo hizo mal Chicos Escuchen un poco Mica claramente pregunté Y se podía hacer lo que quería Escuchá Mica Si en cada queja te vas a meter O sea Para que viniste No sabés ni lo que decís Jefe Es verdad O sea May tocó el rodillo A ver Señores En el juego No pueden tocar La colchoneta Previo al rodillo Claro Porque no es un obstáculo La colchoneta Para que viene May Para que viene May Viene May Viene May Esto es así Sabes que quiero que te subas Al giganto columpio Bueno Me lo pedí verdad Si quiero que te subas Porque Sabes que te quiero Columpio ¿Qué pasa? Bueno Ahora me subo Yo te lo traigo hasta acá Dale Al giganto columpio Y mamacás No sé Me lo imaginé a Tito En una plaza En un giganto columpio Le quiero avisar Mientras tanto A la señorita Brenda Que ya he tomado mi resolución Este juego fue para el equipo Bueno Tito No puedo hacer más nada Discúlpeme Vení al giganto columpio Vení Subite Vení Está lejos Pará Pará que lo voy a agarrar Uy 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 ¿Se trajo una muda de ropa? Vení Subite acá Vení Aguanta Aguanta Que te cojo Vení que me ayude chicos Se cojo el teléfono acá Orly Alguno que me ayude con esto Que quiero que Tito se suba al giganto columpio Venga Vení Acá estamos Mirá Agarralo de acá Que Tito vení subite Subite que tengo ganas Que te subas al giganto columpio Porque es un desperdicio Quiere más ganas de que se caiga Que se caiga Sí Vení Vení Tito Subite Y yo te voy a columpiar Subite Titi A ver A ver si podés Tito Ay Tito Ojalá la gente en la casa está mirando Vamos Tito Pará Tito Pará Tito Pará Tito Que te caes Pará Agarralo Agarralo Tito Agarralo Pará Subite al giganto columpio Bien Pero Tito Escuchame una cosa Sentate Sentate No Tito no Tito Sentate bien Sentate bien No Esto es espectacular ¿O no? Sí Es un milagro lo que lograste Yo Yo no lo saco de acá Se puede quedar la vida entera Si querés ahí arriba ¿Cómo lo sacamos? El rescate de Tito Le van a la mujer de Tito Marcela Que no se apague nunca Esto es una locura Dejalo ahí Dejalo ahí ¿Vos sabés qué? Sigue ahí Tito Está hecho hecho ¿Qué querés? ¿Qué querés? No entiendo qué querés Ayudame a bajar Dice ¿Qué piensa que este? Está loco